Becerril vivió el gran tsunami verde, evento en el que quedó demostrado el respaldo a las propuestas de Fabián Martínez, uno de los candidatos a la alcaldía de Becerril con más aceptación en su comunidad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La gente emocionada! ¡Había partida! ¡Vamos! ¡Damos en palabra, gracias a Dios! ¡Fuatia! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este es un avión diferente! ¡Dení de 15.000! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Contará con una gobernadora 24-7 para doblar eso! y no dejo decir de verdad que la chino pasa chiche ¡Corazón de corazón, cabezas de género, y yo! ¡Los amo! Quisiera que sepan que no hay promesas, que el que va a lograr a uno de sus hogares, la que va a cumplir el gol. ¡Aquí va a salir! ¡Venga! 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 ¡Venga!